... Mario Soto o Carlos Caselli. Es decir, para Bravo y para Contreras, esto de seguir sumando partidos con La Roja no deja de ser importante en términos históricos. Felipe. Fernando Agustín. Sí, un cuarto para las nueve de la noche aquí en Holanda. Baja la temperatura, está más o menos en los siete, seis grados. Y en el momento en que se entonó el himno chileno, lo balbuceaba Claudio Borghi, lo decía en conferencia de prensa, se lo está aprendiendo. Un técnico que está vinculado a nuestro país en los últimos 20 años y dice que para él significó un sentimiento muy importante la experiencia del pasado partido frente a Portugal. De a poco se lo va a ir aprendiendo. Ha comenzado el partido. Está el Quio Cera de Hado. En La Haya, Holanda. Chilenos y colombianos, uniforme tradicional para La Roja. Rojo, azul y blanco para Chile, que carga de derecha a izquierda de su pantalla. Colombia de amarillo, azul y rojo. Bocellur, marcado por Zúñiga. Primeros instantes del partido. Armero y el toque con Ramos. Hay salida para el conjunto colombiano. Se introduce en el territorio chileno. Capide Roda llega por el centro. Peligro para Chile. El remate, bravo. Atento el portero chileno. Hugo Roda llega en pantalla. El remate del cafetero. Muy certero. El portero y capitán remete primero en la salida. Gary Medell. Aproximación ahora para Matías Fernández. Bueno, lo de Fernández. Alexis Sánchez. La carga es para Chile. Podríamos cantar el primero. La diagonal de Sánchez falta. Y aquí prepara la garganta. Y amarilla de inmediato. Para Mario Alberto Yepes. Y el capitán cafetero. Señoras y señores. Podríamos estar en presencia. ¿Por qué no? De la apertura de la cuenta. Sánchez en la diagonal. Fantástico como siempre. El chico maravilla. Uy, arriba. Le deja la rodilla izquierda. Mario Alberto. La pelota avanzó. Y luego se vio muy bien para Alexis Sánchez. La imagen para Ospina. Cuatro hombres en la barrera de Colombia. 25 metros. Matías por el gol. Matías por el gol. Los pasitos de Matías. Le digo Fernández. Le digo. ¡Gol! ¡Gol! No soy mago. No soy un simple relator. Pero cuando digo que Matías Fernández. La pone en el ángulo superior derecho. Cantamos. Golazo de Chile. La hija puntarela. Y en todo holanda. Es un golazo de Matías Fernández. No te vas a olvidar nunca, papá. Está aquí en Europa. ¡Fenomenal Matías Fernández! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Mati a uno! ¡Colombia a cero! ¡Minuto siete del partido! ¡Ya estamos ganando en la Haya! Notable la jugada previa. Ya lo decíamos de Fernández. Notable la definición. Cuidado. ¡Colombia a Colombia! ¡No, no, 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 déjeme descansar. ¡Déjeme descansar! ¡Déjeme descansar! De otra manera ha sido uno de los habilitadores más importantes de Chile en estos primeros 15 minutos. Desde esa posición, Arturo Vidal. Posteriormente aparecía el Vichy Borghi en pantalla. Ahí estaba Hernández Alíos Gómez poniendo la cabeza. ¿Por qué? ¡Caía el segundo señor! Mancilla casi, casi. Casi cantamos el primero de Mancilla y el segundo de Chile con la roja. Ospina pide perdón. Ahí está el rechazo del portero. ¡Uy, mira! Y Mancilla probó. Casi de mitad de cancha. Rechazo de Armero. Triunfa primero y toca por izquierda saliendo cara. Cuidado, Bossellón. Marcación de Zúñiga. ¡Envió Sánchez que no llega! ¿Qué cobraron posiciones de adelante otra vez? Atención. A 40 metros de largo la diagonal de Matías. El centro. Buscaba en la subida Arturo Vidal. Saque de meta para Colombia. Siente a Chile. Vidal. Gary Medel. ¡Uy, se le escapó a Medel! Cuidado, que carga Colombia. Tocaba Aguilar Sánchez. ¿Qué pasaba? Viene Roda. Llega. El centro. Le queda Ponce. Remate. ¡Uy, salvó Chile! Se salvó la Roja Aguilar en el remate. Contreras, Rosó y estiro de esquina para Colombia. Que por primera vez, Incha. Luisa Marantos, Perea. Otra con Guarín. En tres cuartos de cancha. Territorio defensivo de Chile. La persecución pertenece a Jara. Pasó. Hay peligro para Chile. Que bueno lo del colombiano. ¡Uy, señor! Era el empate de Colombia. Era golazo. Era un golazo de Guarín que se toma la cabeza. Se salvó el equipo nacional. Perdió la marca Jara. Aquí está Lidia Zapata. La pedía Guarín. Cuidado que hay peligro para Chile. Roda Gallega se mete. Cuidado con el del Wigan. Balón en profundidad. El remate abajo. Se acaba de salvar Chile. Todos pasaron. Hasta Moreno que la pedía por izquierda. Cuidado que hay peligro. Aguilar. Le va a pegar cayó el colombiano. Limpio, dice Pink. Sigue los reclamos cafeteros. No pasó nada. Dice el juez y la contra para Chile. Cuidado que viene Mancilla. A ver si te cantamos. Mancilla con el enganche. Va a tocar. Prefirió esperar. Atrás con Fernández. Alexis Sánchez. Amortigua. ¡Qué bueno para vos, señor! ¡Gol de Chile! ¡Golazo de Chile! ¡Golazo de Chile! ¡Sí, muchacho del Wigan! Ahí aparece el diagonal Chile. Balón en profundidad. La contra de Mancilla. Esperó al Mati Fernández. Este con Sánchez. Sánchez en vos, señor. ¡Gol! ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bosellur! Pelota que cruza ante la salida de Ospina. Fernández, Sánchez y Bosellur. Generoso Mancilla en el arranque. Y es el 2 a 0 de Chile. Colombia, cuando mejor jugaba Colombia, cuando despertaba el equipo de Bolillo Gómez. Chile dice presencia del marcador. ¡La Marrea Roja está feliz! Colombia. 40 minutos a 5 minutos del final reglamentario de la primera parte. Cuidado con Armero. La Diagonalia remate. Cuidado. Muy bien, Claudio Bravo. Tras el envío de Dairon Moreno. El del 11 Calda. Llepes. Guarín. Mario Llepes otra vez. Cuidado que carga Colombia. Aguilar. El toque para Roda. Llega. ¡Bravo! Monumental. Vive Yurra. Sacó el portero nacional. Notable. Claudio Bravo sacó la pelota al mejor estilo de Mario. ¡Vengan con dos rocas! Ahí está Claudito Bravo. ¡Fenomenal! Para el 2 a 0. La Roja sobre Colombia. El centro que viene para Roda llega. Cuidado el toque. ¡Uy! La pifia. Parte de Moreno. Remate arriba. ¡Uy! Señor que se quita. Estuvo. Dairon Moreno. Lo vio pasar. Hizo vista. Turo Vidal. Gary Medel. Profundidad para que venga Isla. El toque abajo. Viene Mati Fernández. Apertura de Mancilla con Isla. Ya Moseyur que recibe por el bloque izquierdo. Carga Chile. Podría llegar al tercero. ¿Por qué no? El centro que viene de Moseyur. ¡Ospina! ¡Uy! El enredo con Mario Alberto. García. El toque ahora era para la presencia de Aguilar. Ganó primero el bloque defensivo de Chile. Muy bien el Mati Fernández. Grande. Matías. Se muestra Muñoz. Insiste Matías. ¡Le pegó! Pelotazo que rebota en Zapata. Pudo haber abierto. Pudo haber balones porque... No porque esté mal. Sino porque es innecesario. Falcado García. Tocaba la media vuelta de Rodallera. Otra con García. Rodamel y el envío todavía más atrás. Peligro. Remate abajo. ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo Colombia! Casi descuenta Abel Aguilar. A la distancia está la marea roja. La barra chilena. En la Haya Holanda. Gana Chile 2 a 0. Un hombre en la barrera colombiana. Matías Fernández para el servicio. Dueño absoluto de las pelotas detenidas en Chile. El Mati para correr y darle al balón. Pierna derecha al centro. Pinchaba ahí la Sánchez la definitiva. Quien tocaba ese balón por sobre la portería de Ospina. Es el estadio más seguro de Europa. Cámaras por todos lados. Más de 50 modernos software. Debería identificar a cada uno de los asistentes. ¡Uy! Bravo por dos. Se le soltó el balón en el tiro de Pina de Moreno. Y lo tuvo para el descuento Zapata. Territorio izquierdo. Pierna derecha. Balón retrocedido. Fernández que tocaba en vivo. Carnito Muñoz. Cuidado. La carga está habilitada. El centro atrás. Locanto. Viene Isla. Y el rebote. En Mario Alberto. El conjunto colombiano a cargar por el carrero izquierdo. Cuidado. Le engancha. El remate va a venir. Moreno que lo ha buscado todo el partido. No le es balón afuera. Saque de portería. Saque de portería. Saque de portería que favorece al conjunto chileno 11-06. Y podrá ganar 300 mil pesos más una camiseta Puma. De ese hombre en pantalla del Mati Fernández. Ya le cuento más. Cuando carga Chile. El toque era por Muñoz. Cañón. Que dice el cual falta. Y aquí prepara la garganta. Infracción en contra de Carlitos Muñoz. Ya hay tiro libre para Chile. Tenemos... 2 metros la barrera por lo menos. Fernández para el tiro libre. Atención. 20 metros. Le pegó Fernández. ¡Uy señor! ¡Bien! Triunfo importante de Chile. Es el primero en la era Borghi. Gana Chile 2 a 0. Busca. Roda llega. Cuidado. ¿Qué cobra el juez? Se ticlo. Viene muy bien Bravo. ¡Fenomenal! En dos instancias. Primero con Roda llega. Luego con Moreno que le ha impedido en toda la tarde de marcar. De Claudio Borghi. Con las características de juego tan vertical de Omar González. Le gusta más otro tipo de juego. Chile por el tercero. ¡Sánchez! Pegadito el vertical derecho. Le dijo no a la portería. Alexis Sánchez el vertical derecho. Ospina nada podía hacer. Y qué lindo era cantar. El 3 a 0. La reiteración. En la base del vertical derecho. El centro que viene arriba para Colombia. Moreno. Pasó. ¡Uy! Se anticipaba la carita. Radamel Falcao García. Sónido Yepes con golpe de cabeza. Pero le cae a un chileno que es Matías Fernández en la apertura de Sánchez. ¡Abajo! ¿Penal? ¿Eso es penal? ¿Eso es penal? A ver. Fuera de juego. Sancionó el juez. Y... Balón atrás. El remate de la media. ¡Bravo! Se le suelta el portero. El segundo detalle a Falca. Falta. Codró una infracción. Fuera de juego. Notable tapada. Fuera de juego. Técnico de la selección chilena. Por los resultados. El empate frente a Portugal. El triunfo frente a Colombia. Por el rendimiento, sobre todo, en los dos primeros tiempos. El partido del sábado y de hoy. Y sobre todo, por la recuperación individual de muchos jugadores partiendo por ese hombre. Matías Fernández. Claudio Bravo. Contreras. Arturo Vidal. Jugadores que individualmente rindieron muy bien en los dos partidos. Ganó Chile 2 a 0. El abrazo de nuestros compatriotas. Con esta victoria 2 a 0.